Con el programa El Colón al País, que está esponsoreado por el Banco Francés, vamos a tener un concierto de cantantes y pianistas del Teatro Colón, que lo hemos traído porque consideramos que para los estudiantes de nuestra Universidad de la Carrera de Música, de la mención canto sobre todo, es un evento, una posibilidad muy importante, sobre todo por las masterclases. Bueno, esto en realidad comenzó hace un año, comenzamos a trabajar a partir de un viaje que hicimos al Colón, a visitar el Colón y también a estar en el instituto con la gente de fonética italiana, y bueno, ahí surgió la propuesta al hablar con el director Claudio Sillat, y bueno, comenzamos los trámites entre lo que es la coordinación de la Carrera de Música y la Dirección de Cultura dependiente de la Secretaría de Extensión. Es un ciclo que ya lleva seis años funcionando y que se llama Del Colón al País. Esto consiste, es una tarea de extensión, digamos, de las actividades del Teatro Colón, y está conformado por un concierto siempre, y después una clase magistral que damos los profesores del instituto para ponernos en contacto con los estudiantes de cada región del país, para llevarle nuestras experiencias. Estuvimos hablando tanto con el rector como con la señora decana, con Patricia Cazañas, que es la directora de extensión del Teatro Colón, y como la universidad tiene una sala de videoconferencias, bueno, estamos viendo la posibilidad de que esto no sea un evento que llegó, vino y se fue, sino que podamos hacer otro tipo de acciones, por supuesto siempre en beneficio de la capacitación, el acrecentamiento de los conocimientos y la posibilidad de enriquecernos con otras miradas, y bueno, beneficioso para nuestros alumnos, ¿no? O sea, todo lo que se hace, se hace pensando en ellos y para ellos.